Chase, meta los dedos ahí y busque hasta que lo encuentre. Ah, espere. Cuando lo convierta en vegetal, entonces va a haber demandas frívolas. ¿Saben qué sería mejor? Resonancia de contraste. ¿Tenemos una de esas? No se puede. Si los fragmentos de balas son magnéticos, se moverán y despedazarán su cerebro. Lancemos la moneda. Cara, resonancia. Cruz muere. Los chalecos antibalas que usa la policía no tienen placa cerámica adentro que destruya la bala, la atrapa. Y la bala se fragmentó sola. Significa que Baby Shoes usaba balas calibre .38, las cuales, por desgracia, son ferromagnéticas. Es tan bueno que sepa eso. ¿Y un angiograma para hallar el coágulo? Es perder el tiempo. El cráneo crea interferencias. Jamás tendríamos una visión decente. La otra mejor sería resonancia. Y es perder el tiempo. El angiograma diría... ¡Dios, qué situación! Bien, hagan su angiograma. Cuando dejen de perder el tiempo, véanme en la morgue. Vamos a insertar un catéter en su arteria femoral y otro en su cerebro para buscar coágulos. Use esto mientras dura el procedimiento. A menos que la hierba ya lo haya dejado estéril. Es muy estresante mi trabajo. No tiene idea. Crecí con policías como usted. Una parte de matón, nueve de hipócrita. ¿Qué te sucede? Solamente me divierto. Él está enfermo y asustado. Es un policía corrupto. Tal vez deberías alejarte del caso Foreman. No te debe agradar tu paciente para ser doctor. Hola, ¿cómo está, amigo? Quédese quieto y pronto lo tendremos de vuelta en las calles, asustando a muchas personas inocentes. ¿Feliz? ¿Qué nos dijo el angiograma? ¿Qué está buscando? Llamé a mamá. No ha mejorado. ¿Qué nos dijo el angiograma? Que Foreman debería salir del caso. Es el neurólogo. A menos que piense que el nervio óptico del paciente está en su vaso. No le agradan los policías. Foreman, los policías son nuestros amigos. Si usted y yo hacemos la compra por separado... Solo estaba provocándolo un poco. ¿Eh? Solo lo estaba provocando un poco. Foreman es esencial para resolver este caso. Médicamente, ¿qué nos dijo el angiograma? Parece haber coágulos, posiblemente alrededor del círculo de Willis. Si nos basamos en el progreso de los síntomas, el coágulo crece. Debemos cortar... Decir que parece haber coágulos es como decir que hay un embotellamiento. ¿Es una fila de autos o es un autobús muy lento en el carril central? Y si es un autobús, ¿es un autobús trombótico o un autobús embólico? Me parece que llevé esta metáfora demasiado lejos. El angiograma no nos da esa información. Solo fue un desperdicio de tiempo. Nos dio algo de información sin matarlo. ¿No sabe si una resonancia lo matará? Las balas tienen una base férrica. Pequeños trocitos atrapados en su cabeza no lo lastimarán. Tal vez sería mejor intentar la cirugía para remover los fragmentos. Los cirujanos dicen que es inoperable por los adelgazadores. Aparte de eso, su plan es perfecto. ¿Tiene un mejor plan? Mucho mejor. Una bala idéntica a la que Baby Shoes disparó contra Joe. Veamos cuán magnética es. Alguien o yo un... Yo lo hice. Está muerto. La bala se dividió en cuatro fragmentos sin orificios de salida. Solo usé media carga de pólvora. No seremos muy precisos si comparamos la ubicación de los rayos X a una resonancia. ¿Qué tan poco profesional fue Foreman? Pregúntele usted mismo. Él está aquí. Peor que lo usual. Mejor que usted. Reprendió a Joe por ser un mal policía. ¿Reprendió o humilló? No estoy segura. No traje mi diccionario, disculpe. Una implica que experimentó placer al hacerlo. Quiero saber si era furia negra reprimida o solo ligereza. Ay, ay, ay. ¿Cree que estoy enfermo, House? Creo que una respuesta apropiada al ver a su jefe disparar a un cadáver no es reír tontamente. El hecho de que ya esté aburrido de su locura no prueba nada. Doctor Foreman, el doctor Chase requiere su asistencia. No puedo ni imaginar la lógica incomprensible que le llevó a dispararle a un cadáver. Pues dispararle a un vivo implicaría más papeleo. Entonces puede ir al velatorio y explicar por qué un paciente de cáncer tiene un agujero de bala en la cabeza. El hombre donó su cuerpo a la ciencia. Sí, es una tragedia. Si no le hubiera disparado, usarían su cuerpo el próximo año, dejando que nuevos estudiantes de medicina lo compartieran. Está listo. Usted no hará eso, House. Se molestó porque le metí una bala en la cabeza. Tranquila, lo que voy a hacer es sacársela. Ah. Ah. Me equivoqué. Tienen que apagar el imán para arreglarlo. El aparato estará fuera de servicio al menos dos semanas. No importa. Obviamente no podemos usarlo en este paciente. No, pero hay otros doctores en este hospital y otros pacientes. Eso explica cómo pueden costear ese elegante equipo. Estoy seguro de que hago mi parte. No hacer nada es una opción. Solo digo que tal vez el coágulo se disuelva solo, las risitas desaparecieron. La ceguera no. Un ecocardiograma. ¿Buscando qué? El problema es obviamente neurológico. Los coágulos están en su cerebro. El origen viene tal vez de otra parte. Hagan un completo ecocardiograma transtorácico. Y con suerte, los coágulos vienen de su corazón. El corazón está limpio. ¿Dónde más buscamos? Hagamos ultrasonido de sus piernas buscando un DBT. Necesito moverte. Joe, ¿estás bien? Taquicardia. Pulso cardíaco a 150 y aumentando. Solución salina. Está sangrando. House quería disolver su sangre y lo logró. Presión sanguínea. Crisis. Está en shock. Hemorragia intracranial. Hay que equilibrar la presión. Lleguen el equipo de cirugía. Fuera más largo. No tiene salida. Coagulamos su sangre, muere. La disolvemos, muere. ¿Solamente a mí me parece divertido? ¿Qué les parece? Fuera más fara, un poco deία. Gracias por ver el video.